He dejado mi casa Contra la corriente y la brisa Y si llego a la ribera Tendré la espalda mojada y la estera Tú serás mi refugio Qué larga y triste que es esta quimera Espérame La vida fue muy dura y al otro lado Te llegaré No pienses que te olvidamos Desesperes, no Voy cruzando el río Sabes que te quiero No hay mucho dinero Lo he pasado mal Lo he pasado mal Y si me alcanza el acero Recuérdame como he sido en la lucha Que he sido bravo y sincero Por favor quédate tú con mi sombrero Espérame Espérame La vida fue muy dura y al otro lado Te llegaré Espérame No pienses que te olvidamos No pienses que te olvidamos Desesperes, no Voy cruzando el río Sabes que te quiero No hay mucho dinero No hay mucho dinero No hay mucho dinero Lo he pasado mal Si algo me pasa no olvides Mi estrella no es de este mundo de vivos Pero la causa te digo No hay mucho dinero 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 Voy cruzando el río Me río Sabes que te quiero No hay mucho dinero No hay mucho dinero Lo he pasado mal Lo he pasado mal Lo he pasado mal Voy cruzando el río Voy cruzando el río Sabes que te quiero No hay mucho dinero No hay mucho dinero Lo he pasado mal Me río La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días